Presente doctor Muy bien, el primer caso te tocó Eso bien doctor, en un momentito lo presento por favor Doctor, hay que iniciar la grabación por favor Ya Gracias Doctor, un gran servicio, tal vez podría repetirme los números que dijiste Para que los chicos ya lo tengan listo Su micrófono está apagado doctor 5 10 19 23 34 y 35 Gracias doctor Doctor, ¿puedo empezar? Sí, sí, verdad Bueno, en el primer caso tenemos un neonato de 35 semanas de la gestacional De 36 horas de vida Bueno, la madre tiene el grupo sanguíneo A positivo y el recién acero B negativo De positivo, ¿no? Y en cuanto a la mirrubina acérica, tenemos aquí 16 miligramos por decilitro En cuanto a la mirrubina indirecta, tenemos 14.8 miligramos por decilitro y la directa 1.2 miligramos por decilitro El peso en acero es de 2 miligramos y el peso actual es de 1920, ¿no? Nos pide aquí utilizar lo que es la tabla de NICE y la tabla AAP En cuanto a los problemas diagnósticos, yo propuse, ¿no? Aquí un prematuro tardío adecuado para la edad gestacional También el diagnóstico de ictericia neonatal precoz a predominio indirecto Y también, ¿no? Con respecto a los grupos sanguíneos, una incompatibilidad adeno y no hizo inmunización Y los diagnósticos a descartar propuse lo que es la hipoglicemia y también lo que es la hipocalcemia Y bueno, en cuanto al manejo integral, indicaciones de acuerdo con los resultados Vamos a ir por partes con los diagnósticos Sube todavía los diagnósticos La idea es hacer la discusión y si alguien tiene una opinión sobre algún otro proceso o diagnóstico ¿Por qué sí y por qué no? La idea es hacerlo dinámico, doctores Y hacer la discusión, ¿no? ¿Por qué estamos poniendo? ¿Por qué me pusieron? ¿Prematuro tardío por qué? Ya son 35 semanas y sabemos que de 34 a 36 es un prematuro tardío Algo así, ¿no? Es bajo peso de nacimiento, ¿por qué? Porque es un niño menor de 2.500 En este caso es un niño de 2 kilos cuando nació, ¿no? Sí, hay que descartar por lo mismo, que es un prematuro Trastornos metabólicos, ¿no? Dentro de los trastornos metabólicos Los más frecuentes, la hipoglicemia y la hipocalcemia Hay una histericia, ¿no? Una histericia neonatal ¿Por qué creen que es la histericia, como para ponerle? ¿Es histericia precoz? ¿Es histericia multifactorial? ¿O tiene alguna etiología? ¿Se le podría poner una etiología a la histericia de ese caso? Doctor, buenas tardes Valery, dime Doctor, ¿podríamos considerar una hectoricia por lactancia materna, quizá? Porque está, bueno, va a ser dentro de la primera semana Y cursa con baja de peso y deshidratación Aparte de la hectoricia Ya, eso es lo que plantea Valery Ahora, le decimos sí o no O quién tiene la opinión por qué no ¿Sí? ¿Alguien tiene una opinión? Si está bien o está mal la propuesta de Valery Mirla, ¿podrías apoyar o desestimar el diagnóstico de Valery? Bueno, hay un doctor en este caso Puse la histericia Esto, por causa, ¿no? De lo que es la incompatibilidad Y descarte la lactancia No por lactancia ¿Por qué no por lactancia? Porque siempre cuando Hacemos esto en el hospital Y esto lo hacemos entre médicos Tratamos de sustentar el por qué Hacemos una cosa O por qué proponemos una cosa Todo tiene que ser en base a qué En base a la evidencia A la evidencia de la teoría A la evidencia de la investigación A la evidencia de expertos ¿Qué es lo que dice? A ver, empezando Yo les diría que no ¿Por qué? Por la edad ¿Qué edad tiene? 36 horas No es la edad como para iniciar Histericia por leche materna La histericia por leche materna Hay un cierto Un tipo de histericia Por leche materna De inicio precoz Pero que se da al tercer día Generalmente Y hay una histericia Tardía Que se da a la semana Desde la semana para adelante La precoz es la que No llega casi al mes No, tres semanas Por ahí Y la tardía La que empieza la semana Es la que me puede durar De 10 a 12 semanas Hasta los 2, 3 meses Entonces Por ahí De repente No le daría cabida A la propuesta de Banner Pero está bien Ella propone algo Pero La idea es Si la aceptamos o no Entonces ¿Con qué histericia? ¿Nos quedamos con histericia Neonatal precoz O no? ¿Esta histericia Habrá empezado Antes de las 24 horas? Porque cuando hablamos De histericia Neonatal precoz O patológica Tiene que haber empezado La histericia Antes de las 24 horas Y es lo más probable ¿No? Con los 16 miligramos No creo que después De las 24 horas Rápidamente Haya aumentado La histericia Y La haya subido Entonces Si es una Histericia precoz De etiología Determinar Lo que ha puesto ahí Incompatibilidad A B ¿Será Eso la causa De la histericia Mirla? Si doctor Puede ser una causa De histericia Indirecta De predominio indirecto ¿Será la incompatibilidad A B? ¿Qué dices? Sí doctor Por hemólisis Pero si tú me estás Por ejemplo Entre paréntesis No hizo inmunización Sí doctor Para que haya Hizo inmunización La madre Tiene que ser No O Positivo Entonces No Claro La incompatibilidad A B Que hay En el caso No es la causa De hemólisis Por lo tanto No es la causa Tampoco de histericia ¿Cierto? Sí doctor Sí ¿Por qué? ¿Quién me lo dice? Por un punto En sus intervenciones ¿Quién me interviene? Doctor ¿Sería por el factor RH? No, no Por grupo Lo que estamos viendo Es la incompatibilidad A B Digo ¿Por qué la incompatibilidad A B No es un problema? Rodrigo ha levantado La mano Dime Rodrigo Doctor Porque cuando hay Este tipo De incompatibilidad Se van a generar Inmunoglobulinas Que son De tipo M Y estas tienen Un peso molecular Que no va a pasar A través de la placenta ¿No? Esa es la causa Puede haber incompatibilidad Pero sí Pues no hay Submunización El tipo de anticuerpos Que produce El grupo El grupo B Contra el A O viceversa El grupo A Contra El B Son de tipo IgM ¿Sí? Son de alto Peso molecular No van a pasar Entonces no tenemos Ese tipo de problemas Al momento del paro Entonces la explicación ¿No? Que a pesar de que Son grupos diferentes No hay No hay Isoinmunización Entonces seguimos Con el caso ¿Y qué Se propone Entonces? ¿Cuál sería? Estamos hablando Ya de una Istericia multifactorial De repente ¿No? Y hay varias Causas ¿No? Hay otras Causas De Istericia Hemolítica ¿No? Como Ver la Morfología En los glóbulos Rojos Por ejemplo De repente Está alterada Una lámina periférica Me daría índices Ahí También puede ser Una Istericia Asociada A la prematuridad Ustedes saben Que un niño Prematuro La inmadurez De los sistemas Enzimáticos A nivel hepático No están todavía Bien maduros Por lo tanto Podría Condicionar Esto También Acuérdese Que normalmente Dentro de los Valores De Istericia Fisiológica Está La vida Corte De los glóbulos Rojos También Si ha recibido Poco aporte Calórico ¿No? O Ya ha aumentado La circulación Entero-hepática De repente No se ha eliminado Ha demorado Más En Eliminar El meconio Por un menor Peristaltismo Siempre Los prematuros Pues eliminan Más tardíamente El El meconio Por Una alteración Del peristaltismo Intestinal ¿No? Y la misma Inmadurez Hepática ¿No? Ahora Acá tenemos Una Istericia Predominio Indirecto ¿No? Entonces De acuerdo A eso Ustedes Lo tienen Que catalogar Como una Enfermedad Que sea Histérica Hemolítica O no Hemolítico Dependiendo De Análisis Que ustedes Me van a pedir Una enfermedad No hemolítica Se van a dar Cuenta Por ejemplo Por el Recuento De reticulositos Que no está Elevado Pero en cambio Si está Elevado Pues puede ser Una hemolítica Pero que no es Por incompatibilidad No todo No todo lo que es Hemolítica Es incompatibilidad Sanguínea O isonimulización Pueden haber Fuentes Extravasculares De la Espericia Como en el Caso de Cefalamatomas En el Caso de Polisitemia También Que hay Mayor cantidad De glóbulos Rojos También Hay Casos De Hemólisis Sin Cups Positivo Como en el Caso de Deficiencia En glucosa 6-fosfato De Hidrogenasa De Las Esferiocitosis De Tipo Familiar Inclusive Entonces La idea Es Enfocarlo Y analizar De esa Manera Para ver Cómo Vamos A manejar Este Mito A ver Sigamos Mirla Ok Doctor En cuanto A la Tona Para Determinar El Riesgo Hallamos Que Aquí El Niño Está En Una Zona De Alto Riesgo En El Manejo Integral Propuse Nada Por Vía Oral La Hidratación Dependiendo Si El Nino Puede Adactarse La Lactancia En Cuanto Al Laboratorio Podría Necesitar Lo que es Hemograma PCR Bilirubinas Electrolitos Céricos Pero ¿Le podrías Dar Leche No? ¿O Por No? Doctor ¿Cómo Es En su Semana 35? Yo creo Que Si El Bebé Podría Recibir La Leche Materna Ya Está Acto ¿No? La Condición Del Bebé Clínica Lo Amerita ¿No? Como Indicación Siempre Les he Dicho Ustedes Cuando Estén En Su Centro De Salud Después De Que Hagan Su Serum Siempre Vean La Edad Gestacional De 34 Como Límite De Evaluación 34 A Más O 2 Kilos A Más Ustedes Prueben Vía Oral ¿No? Porque El Niño Ya Tiene Maduro Lo Que Es La Coordinación Entre Succión Deglucción No Quiere Decir Que Aparezca La Succión Lo Cierto La Succión Aparece Antes El Problema Es Que La Coordinación No Está Madura Entre Lo Que Succionar Y Deglutir Entonces Antes De Las 34 Tienen El Riesgo De Que Se Puedan Tener Una Aspiración Láctea Entonces Podríamos Evaluar A Este Niño Con Una Vía Oral Ya Seguimos Pedimos Su Laboratorio Hemorama Hematocrito Grupo Sanguíneo Lirubinas ¿Por Que PCR Quizás Doctor Porque Creo Que No Consideraría PCR En Este Caso Siempre Hay Que Ser Coherentes Con Nuestro Diagnóstico Que Proponemos Y Lo Que Vamos A Desarrollar Si Debería Estar Tu Test De Cum Si Si De Estar Test De Cum Si Claro Porque Si Sale El Test De Cum Negativo Que Es Lo Que Se Espera Y Hay Signos De Hemólisis Porque Los Signos De Hemólisis Ustedes Lo Pueden Ver Por Dos Causas Con Cum Negativo Uno Son Los Reticulositos Recuento Reticulositos Y El Otro Es La Evaluación De Dematocrito Si Si Hemólisis El Hematocrito Va A Bajar Y Los Reticulositos Van A Subir Y El Cum Es Negativo Entonces A Eso Descarto Yo Procesos Inmunológicos A Nivel De Grupo Sanguíneo De Factor RH Ok Entonces Este Cum Siempre Lo Pondríamos Ahí Como Como Parte De La Evaluación ¿Cómo Te Quedó La De Evaluación De Riesgo Doctor En zona De Alto Riesgo Como Tenemos Virrubina De 16 Y Está En la Hora 36 Creo Más O Menos Sí Zona De Alto Riesgo Ok Utilizando Las Tablas De La Academia Americana De Pediatría ¿Cómo Queda? Lo Que Vamos A Ver Es La Diferencia Ojo Chicos Donde Ustedes Vayan E Incluso Algunos Hospitales Que Las Cuales A San Francisco Lima Pueden Utilizar De Acuerdo A Sus Guías Cualquiera De Las Dos Formas De Evaluación En Estados Unidos Por Ejemplo Lógicamente Que Ellos Utilizan Este Modo De Evaluación De La Y Los Europeos Los Ingleses En Las Cuales NICE Es Más Popular Utilizamos Utilizan NICE Para Referencia Nosotros En el Hospital Lorena Nuestra Guía Esa Que Les Puse Que Yo La Elaboré Hace Algunos Años Nosotros Tenemos Como Referencia NICE Entonces Todos Los Colegas Como Que Se Acostumbrado Ya Al Pero Hace Años También Utilizamos Esta Támua De Acuerdo A Esta Tabla Como Estaríamos Esa 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 De Foto La De Doctor Esa 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 Sí 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 Doctor y en hoy no, indicaríamos lo que es la... ¿La foto no has puesto? No, doctor, de fototerapia no. Porque siempre hay que evaluar en las dos, ¿no es cierto? En la de fototerapia, no me pasa esto bien, y en las de sanguíneo transfusión. En la de fototerapia, este niño está en indicación de fototerapia, ¿no? ¿Dónde sería su umbral de fototerapia para este niño? ¿Dónde lo pondrías? ¿Líneas continuas, líneas discontinuas o líneas punteadas? ¿Para fototerapia, doctor? Sí. ¿Líneas continuas para fototerapia? En las continuas, ¿por qué en líneas continuas? A ver, chicos, ¿ustedes qué han puesto? Doctor, no lo escucho muy bien, doctor. Lo que estaba preguntando a los oyentes, ¿qué han puesto y por qué? ¿Qué consideran ustedes? ¿Cuál es el umbral de fototerapia, de sanguíneo transfusión de las tres líneas que hay? Acuérdense que la línea continua son para recién nacidos de alto riesgo entre 35 a 37 más factores de riesgo. A este niño, si lo consideramos ahí, pues sí es la línea continua. Pero si lo consideramos en infante de mediano riesgo, que son aquellos niños de 35 a 37 semanas, porque este niño tiene 36 semanas, y sin factores de riesgo o que lucen bien, estaría en las líneas discontinuas. Ahí. Ese sería el umbral. Y si ustedes lo llevamos a la fototerapia, el umbral va a quedar por encima e incluso de la línea punteada en el cuadro de fototerapia. ¿Sí? Bueno, este es el de sanguíneo que ha puesto Mirla, pero en la fototerapia está indicada la fototerapia. Y en la exanguínea transfusión sí es esta. Si la ponemos como base, la línea continua, pues estaría casi en valores de exanguínea transfusión. ¿Cuál sería la otra acción que podrían hacer? Que ustedes, como está todavía un poquito por debajo ahí de exanguínea transfusión, ustedes hagan fototerapia intensiva. ¿Sí? Porque siempre, cuando hemos hablado, cuando está tres por debajo, fíjense en la línea discontinua, que sería el mejor de los casos su línea. ¿Cuánto es ahí? ¿En cuántos miligramos tendría que estar? 15, 16, 17, 18. ¿No es cierto? Sí, ahí es donde pusiste Mirla. 18. Ahí. Ahí sería 18. ¿Cuándo ponemos fototerapia intensiva? Cuando estamos tres menos o 50 micromones menos que el umbral de exanguínea transfusión. Y este está en 16. O sea, estaría dentro de ese rango, ¿no? O sea, estaría indicado fototerapia intensiva y control a las seis horas, por decir. Y ustedes a las seis horas me van a decir qué es lo que va a salir y qué es lo que van a hacer. ¿Qué espero yo? Yo espero que este niño no suba más o baje un poco. Entonces, en los siguientes seis horas, yo ya tengo que todo debe subir, yo ya tengo bajando el riesgo de ese niño a que tenga problemas. Nos quedamos ahí nomás Mirla. ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna duda? Doctor, ¿en qué casos consideraríamos a la inmunoglobulina como parte de tratamiento también? Eso es en RH. Solo en RH, si es AB o no. En RH porque es masivo, ¿no? Cuando uno no tiene la posibilidad de hacer un exanguíneo transfusión, por ejemplo. O cuando es una hemólisis pasiva que supere los 8.5 micromoles por litro, por hora, que esté subiendo, o va a demorar mucho el exanguíneo transfusión. Esa es una medida que tenemos para frenar eso. A veces no tenemos, ¿no? No tenemos la sangre ideal, indicada. Mirla, no te salgas todavía. ¿Por qué te saliste? Faltaba el de... Sí, me ha quedado un ratito. No puedo presentar. A ver, chicos, preguntas, opiniones. Doctor, ¿después de cuánto tiempo de la fototerapia intensiva ya consideraría la transfusión? ¿Después de cuánto tiempo de la fototerapia intensiva? No te terminé de escuchar. Sí, después de cuánto tiempo de la fototerapia intensiva ya consideraríamos la exanguínea transfusión. No, va a depender del valor. Siempre del valor, solo de eso. Siempre del valor. ¿Y qué quiere decir? Que si tú le vas a tomar el... en seis horas el nuevo valor, otra vez me tienes que evaluar de acuerdo a la tabla. Lógicamente, con seis horas da más. Por eso lo ideal en los controles cuando el niño está en fototerapia es que el niño ya no suba, ¿no? O sea, que se mantenga. Al mantenerse, si se va a dar cuenta, el riesgo va a bajar automáticamente porque la curva en los primeros días va en ascenso. Y después ya se vuelve media recta. Fíjense dónde está la indicación de acuerdo a NICE. sale 273.6 micromoles, sí, los 16 por 17.1 sale eso. Y fíjense, está por encima de sanguíneo transfusivo. ¿Ok? Por eso se dice, a veces los que están en contra de la Academia Americana de Pediatría dicen que subvalora mucho. Es como que se les puede pasar a algunos niños y se hace menos interverso. Sí, pues en NICE tiene esa ventaja de que valora más y hay que intervenir. La otra ventaja es de que en la Academia Americana de Pediatría si se dan cuenta solamente son para niños mayores de 35 semanas. En cambio, en el NICE sí tenemos desde las 23 semanas. Entonces, en este estaría indicado la hexaguilla transfusión de acuerdo a la evaluación que vamos a hacer en esta etapa. y hay que preparar para el salido de la educación. Muy bien. Creo que con eso terminamos. ¿Alguna opinión? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tenga? Doctor, buenas tardes. Doctor, una consulta. ¿En qué caso yo puedo utilizar las tablas de AAP pero de hexanguinotransfusión? ¿Siempre tengo que primero hacer en la de fototerapia a la vez o doctor, ese sí? Claro, lo que tienes que evaluarme son las dos. Si utilizas de la Academia Americana de Pediatría tienes que evaluar en las dos porque ponte que solamente utilices la de fototerapia y está bien arriba y no te estás dando cuenta de la de hexanguinotransfusión de repente está en indicación de hexanguinotransfusión. En cambio, la ventaja de utilizar el NICE o MICE si quieren pronunciarlo tal cual es que ya le sale ya en la misma tabla sale fototerapia o hexanguinio. Lo que quiero hacer es entender es esto de que ya se puede considerar fototerapia cuando estamos tres miligramos menos del umbral de fototerapia o cincuenta micromoles por litro por debajo y cuando estén llegando hexanguinotransfusión igual cuando es tres menos o cincuenta micromoles menos que el umbral de hexanguinotransfusión hay que considerar fototerapia intensiva. Cuando baje de ese de ese valor de cincuenta menos o tres menos es donde ponemos seguimos con fototerapia de cincuenta. Entonces ponemos el valor ponemos la edad y nos va a arrojar en la tabla. Lógicamente que me dice es más fácil porque ahí están las muchas aplicaciones que han hecho que son exactas las consideraciones para el tratamiento. En las de también han hecho para la Academia Americana de Pediatría pero más es ver los las tablitas cada una tenemos que ver en las dos. Si vemos en la de fototerapia que está muy alto veámonos en la de hexanguinio porque puede que esté ya indicado hexanguinio de transcusión. Entonces vamos escalando pero siempre con evaluación a las seis horas cuatro o seis horas ahí evaluar nuevo valor. De iniciado o la fototerapia de iniciado una vez iniciado. Muy bien ¿algo más antes de pasar al segundo? Muy bien al siguiente ¿quién es? Leonidas doctor buenas tardes ¿algo más? En el segundo casito ¿se logra ver doctor? Sí Ya en el segundo caso tenemos un recién nacido de 25 días de vida con una edad gestacional de 39 semanas el peso de nacimiento es 3000 gramos el peso actual es 3700 en cuanto grupo sanguíneo la madre y también el recién nacido son opositivo las bilirubinas están la total 18 miligramos sobre decilitro la indirecta 16.5 y la directa 1.5 hay un predominio muy grande a indirecto el recién nacido está sintomático y tiene una ictericia hasta las piernas en el caso de los diagnósticos yo consideré dos y lo voy a sustentar en el caso del primero que es la ictericia por leche materna lo consideré porque primero que este recién nacido tiene 25 días eso son más de 3 semanas y la ictericia por leche materna usualmente se puede dar entre la segunda semana en adelante aparte también el bebé es asintomático anda bien y se ve que el bebé ha ganado peso o sea ha nacido con 3 kilogramos y ahora tiene 3 kilos 700 entonces no está teniendo problemas de succión ni tampoco de alimentación ni tampoco está bajando un porcentaje significativo en el peso y el segundo le puse el síndrome de Klieger-Najar tipo 2 que viene a ser el parcial por un déficit de glucoronil transferasa para la conjugación en el cual se cataloga que puede tener el recién nacido una bilirrubina entre 15 a 25 en este caso tiene una de 18 a predominio indirecto y producto del déficit de la conjugación podría tener la ictericia en el recién nacido en cuanto al manejo según la tabla NIS que está acá no sé si la ven todavía no pasemos a eso quiero que mantengan la primera parte si hay algún comentario algo que hayan puesto adicional un comentario un comentario ok a ver estamos frente a un niño que tiene ictericia prolongada no ubiquémonos primero en el tiempo es una ictericia prolongada ¿qué tipo de bilirrubina sos? indirecta entonces de acuerdo a eso veamos todas las posibilidades de ictericia indirecta desde una fisiológica que es indirecta pero no es el caso porque este es de 25 no no hay nada que ver con una ictericia fisiológica puede haber también a este hay ictericias indirectas así por incompatibilidad porque los anticuerpos todavía permanecen no es el caso tampoco ¿no? porque los dos son grupo pero puede haber en el caso de incompatibilidades de grupo RH la ictericia todavía que persiste en el tiempo porque cuando e incluso cuando yo me he meto de la que generalmente es 3, 4, 5 días y después baja en valores racionales y le doy de alta el niño después sube también un poco con la ictericia en el caso de RH así le haya hecho el sanguíneo de transcusión no le retiro máximo le retiro el 60% de anticuerpos con un recambio de sangre quiere decir que persisten todavía anticuerpos que van a seguir produciendo hemólisis lentamente ¿cuánto tiempo demoran en desaparecer los anticuerpos? unos 2, 3 semanas ¿no? entonces en el caso de que haya esos tipos también consideren ¿no? bueno como otras causas la ictericia por leche materna tiene bastante acilera como dice Leonidas es un niño que tiene un valor más o menos alto de bilirubinas pero se le ve bien ¿no? a 25 días que me haya subido 700 gramos yo lo veo muy bien se tiene muy buena evolución lo que recién ha sido asintomático ¿no? si es cierto hay otras lo más raro siempre cuando ustedes planteen diagnósticos siempre empiecen con lo más frecuente y después cuando agoten esas posibilidades de la frecuencia vayan a pensar después en lo más raro ¿no? como dijo en el síndrome de Kriher-Naghan o en el síndrome Gilbert también que son también a predominio indirecto y son prolongables o en un hipotiroidismo también pero estos niños no van a ir bien no tienen un buen estado general los de Gilbert o Kriher-Naghan van a ir en aumento el problema de este generalmente en segunda tercera semana el estado clínico es el que se va a deteriorar muy bien para el manejo integral ¿has considerado seguir con lactancia? eso no le puse doctor pero esto está preguntando ¿qué consideras? ¿qué es lo que vas a hacer? sí que siga con la lactancia doctor porque está sintomático gana peso seguir con lactancia ahí considerar la fototerapia de acuerdo a la evaluación que seguro te vas a presentar medir y hacer los análisis igual después puedes poder un de base un hematoglito un hemograma hacer el dosaje de viticubinas totales y fraccionadas y seriadas ¿no? y conforme vayas a considerar los controles dependiendo si es un cuadro agudo crónico en este caso pues sí no considero tampoco que se pueda medir la bilicovita cada 6 horas muy bien sigue ya doctor en cuanto al manejo continuar con la lactancia primero después según la tabla del MICE que vamos a verla acá recordemos que tenía 18 y es un bebito que ya tiene 25 días entonces estaría en este lugar 96 más o sea ha pasado ya mucho tiempo y viendo estaría aquí 18 en este rango vienen miligramos sobre decilitro y la recomendación es considerar la fototerapia y repetir la medición de bilirubinas en 6 horas entonces eso es lo que lo has puesto en la tabla doctor disculpe lo has considerado en la tabla la tabla del MICE le has puesto sí doctor lo acabo de mostrar a ver no no la de curvas ah no doctor solo MICE le puse a ver pon la tabla de la tabla esa que tienes aquí está es para mayor de 38 semanas ¿cuántos micromoles te salen? aquí aplíame en la tablita ya doctor a ver ay chicos ¿cuántos han sacado de micromoles? 307 doctor punto 8 16 punto 5 por 17 1 ¿cierto? ah no perdón 18 18 por 17 punto 1 ¿cuánto? 300 7 punto 8 308 ya entonces miremos ahí para más de 98 como que ya no se considera si lo vemos si lo vemos en la tabla a ver ¿no ha visto en la tabla alguno que me lo haya puesto la tabla para un niño de 38 semanas la tabla de 38 Johan dime si doctor yo se refiere a la de la aplicación ajá si si yo yo puse los datos en la aplicación y este te sale que es mayor de dos semanas y que no aplica para recomendaciones en la así es bueno en ese caso la acción a tomar es considerar volver a tomar las el dosaje de las bilirubinas y concentrarse más en las bilirubinas directas y pensar en una patología de bilirubina directa pero en este caso tampoco aplica ¿no es cierto? claro más de 25 días ya más de dos semanas ya no la bilirubina directa en este caso es 1.5 si nos ceñimos exactamente al 1.5 sería mayor o igual a 1.5 podríamos pensar digamos sospechando siendo muy mal pensados pero pero está al límite esta districia ¿cómo lo has considerado tú? ¿como a predominio directo o indirecto? no no indirecto indirecto pero también consideré algunos diagnósticos de directo ¿no? por la recomendación que hacía la aplicación sobre todo ajá pero eso siempre y cuando tu bilirubina directa esté alta ¿no? porque no es el caso claro si en este caso te sale incluso si ustedes van de frente a la tabla si lo ponen en la tabla y lo ponen la cantidad de 307 o 8 que me han puesto sale por debajo del umbral de fototerapia lo que pasa es de que el umbral de fototerapia está en 350 y como que todavía entra en los 50 por debajo por eso es donde la aplicación muchas veces te dice considerar pero para un niño ya de mayor de 15 de 14 días con estos valores pues no si no se considera solamente en este caso sería observarlo ese bebé que siga con su leche materna observarlo y controlarlo en un tiempo para volverle a poner las bilirubinas porque tal bilirubinas no van a subir ahora con este niño que es lo que se hacía antes y les mencioné un poco en la clase la indicación para un poco comprobar que sea por la obstancia materna era que se suspendía la obstancia materna por unos 48 horas y mientras se le daba una fórmula y se le hacían los exámenes seriados y que se observaba que lógicamente la bilirubina bajaba entonces ya es ystericia por leche materna hemos comprobado que es ystericia por leche materna que pasaba después del tercer día otra vez volvía a tomar leche materna y la bilirubina otra vez comenzaba a subir un poquito porque tenía su tiempo entonces ese es el caso gracias señorías doctor seguimos con doctor puedo presentarlo ya doctor a ver a ver fiorera si claro ya bueno el tercer ejercicio trata de un recién nacido de 23 días de vida trata de ampliarlo un poquito más fiorera ahí está bien doctor ok ya bueno ya bueno a ver si se va ok trata de un recién nacido de 23 días de vida con una edad gestacional de 39 semanas tuvo un peso al nacimiento de 3 kilos 500 la madre la madre tiene un grupo sanguíneo de O positivo y el RN es un A positivo el peso actual con el que está el bebé es de 3 kilos con 350 se le ha dosado las bilirubinas y tiene una bilirubina total de 20 miligramos por decilitro las bilirubinas indirectas están en 14.5 por miligramos decilitro las bilirubinas las directas están en 5.5 miligramos por decilitro la lactancia es moderada presenta ictericia y esta ictericia se localiza incluso a nivel de los pies por lo que nos recomienda usar las tablas de A en cuanto a los diagnósticos probables considero que es un RN un RN a término ya que tiene 39 semanas según la la tabla del peso este está dentro de su peso adecuado se ve un para lo que es la edad gestacional en este caso sería una ictericia neonatal patológica ya que bueno bueno es lo que considero porque tiene ictericia incluso a nivel de lo que es los pies pero no no comenta si están también a nivel de las plantas la incompatibilidad sanguínea por el por ambas partes tanto de la mamá y el RN ya que la mamá es A positivo y el RN es A positivo una desnutrición bueno consideramos descartar una desnutrición puede ser por una lactancia inadecuada y por tanto también descartar un trastorno metabólico es lo que estaba considerando doctor ok que dice chicos opiniones algún comentario que más han puesto por qué no algunas que está proponiendo Fiorella doctor yo le puse considerar descartar incompatibilidad de grupo ABO debido a que la madre es O positivo y recién nacido está positivo y dentro de eso es también descartar deficiencia enzimática sobre todo la de glucosa 6 sulfato de cibergenasa y la hitericia por lactancia materna y para bueno en este caso la bilirruina directa si está también más elevada si bien es a predomín indirecto si la directa está mucho más elevada que en el caso anterior y bueno en este caso le puse descartar a la especie de 10 biliares Gustavo doctor buenas tardes en tema en tema de la proporción entre bilirruina indirecta y directa vemos que la bilirruina directa en porcentaje excede a más de 20% es directa de 5.5 estamos hablando de 27.5% de bilirruina total entonces no podríamos hablar que es una hiperbilirruina a predomín indirecto es más es a predomín directo por eso no podría considerarle la la hiperbilirruina de tipo indirecto por eso tenemos que pensar también problemas que aumenten la hiperbilirruina de tipo directo podría ser una sepsis podría ser éstasis del peristatismo intestinal infecciones muy bien claro que sí la idea es eso evaluemos el caso y veamos todos los datos por eso es lo bonito de la medicina somos unos investigadores de los datos del paciente sí este es un caso catalogómonos en el tiempo es histericia prolongada segundo por el tipo de histericia es una histericia predominio directo ya lo dijo Gustavo y nos tenemos que enfocar en eso para hacer el diagnóstico diferencial de histericia predominio directo por ejemplo será una histericia por infección por ahí como ha mencionado una sepsis una infección urinaria entonces de acuerdo a eso yo tengo que proponer es como cuando hacemos una investigación como ustedes les han enseñado a hacer investigación identificamos un problema nos fijamos un objetivo de acuerdo al objetivo vamos a tener resultados de acuerdo a los resultados vamos a tener conclusiones las mismas no puedo sacar más allá de las que me he fijado igual acá yo me tengo que fijar un diagnóstico y de acuerdo a esto voy a hacer mi plan de trabajo si yo planteo que en este caso hay que descartar sepsis por ejemplo o una infección urinaria ustedes en el plan de trabajo me van a tener que hacer el análisis de laboratorio de orina de sangre de orina para poder descartar eso pero miremos tiene 23 días y si es una 13 días biliares por ejemplo que empieza generalmente después de segunda tercera semana una 13 días biliares y después vienen las que también las que ha puesto como trastornos metabólicos o del metabolismo celular ahí tenemos incluso algunas enfermedades que se descartan con el tamizaje neonatal una fibrosis quística una fructosemia calactosemia deficiencia de de alfa 1 antritipsina todo lo que les mencioné en la clase ¿no? tirocinarias hay un David Johnson de rotor que eso son a predominio directo a diferencia del Krieger-Nachar que es predominio indirecto en cuanto a los metabólicos ¿no? entonces dentro de eso me tengo que manejar y de acuerdo a eso voy a plantear seguimos ¿no? ¿qué nota? bueno acá coloqué las tablas del lab y ¿cuál es tu plan de trabajo? doctor este plan de trabajo bueno según la tabla que yo he usado el paciente no requeriría lo que es fototerapia y tampoco lo que es la el extanguíneo por lo que estaba poniéndole en observación como estaba considerando que la baja de peso era por la lactancia maternina adecuada pueden supervisar o dar asesoría a la madre y solicitar tanto los hemogramas a las y también un test porque eso también es otro diagnóstico ¿no es cierto? que tiene un aumento inapropiado de peso ¿cuánto ha subido el peso en 23 días? ha bajado doctor por eso se lo estaba considerando el peso al nacer estaba 3 3 500 3 500 y al peso 3 300 era 3 500 doctor y el peso actual es 3 350 350 tiene un aumento no sube de peso ¿no? no ha tenido una relativa baja de peso ¿ustedes creen que este niño lo van a ¿está bien? ¿o no? clínicamente ¿cómo piensan que está? doctor no estaría en riesgo este va a impresionar como séftico va a impresionar como que está en shock va a impresionar como que está desnutrido y deshidratado ¿no? entonces el criterio ¿qué les dice su criterio clínico? que de repente lo van a tener que poner un endovenoso ¿no es cierto? por ahí va a estar mejor si le ponen en NPO y se le ponen un endovenoso y a Apple le piden de acuerdo a a a la sospecha ya su hemograma su reactante de fase aguda de inflamación examen un examen de orina una ecografía de vías biliares para descartar si habían puesto a 13 de vías biliares cultivos los cultivos en el caso de infecciones por ahí para ver función hepática aparte de las bilirubinas pedirán transaminazas y como no todos están en los trastornos metabólicos que se hace el ministerio que solamente son cuatro se tendría que pedir un tamizaje ampliado al minso o el salud dependiendo de donde esté el niño después como tratamiento de fototerapia pues no está indicado ¿por qué? por la vicarruina es un intericia predominio directo la vicarruina predominio directo no pasa la barrera metosepálica va a conjugar ok sigue Fiorena algo más para complementar doctor en ese caso si nosotros estamos considerando el hecho de que presente sepsis en tal caso el paciente si requeriría lo que es la la fototerapia no porque estás hablando de una estericia predominio directo por eso terminaba hablando anteriormente ¿por qué no? estos niños ¿qué va a pasar cuando ustedes que no condición que no está indicado la fototerapia lo ponen en fototerapia ¿qué pasaría en este niño si lo ponen en fototerapia? hay un síndrome ¿qué ocurre? síndrome del niño bronceado no es que vaya a bajar la rurina directa no baja la va a mantenerse ahí esto es lo que he hecho porque consideramos que estaba dentro del rango ¿dónde te quedaba? casi un poquito por encima por encima doctor de ¿de cuál línea? de la línea punteada de los puntos de los niños de 39 de los sería de la línea punteada sí de los puntos suspensivos sí me quedo un poco arriba incluso sí pero las consideraciones son diferentes por eso no todos los niños son iguales no todos los pacientes son iguales tienen que tener el criterio clínico para para decidir a quiénes más hacemos fototerapia a esa fototerapia a esa histericia aguda porque el peligro es ese que en los primeros días rápidamente suba y por el ascenso brusco de la histericia pase la barrera hematoencefálica acordémonos que la bilirubina se une a la albúmina dos moléculas por cada por cada molécula de albúmina entonces la mayoría de la albúmina está unido a la bilirubina me refiero a la bilirubina indirecta pero cuando sube rápidamente hay ya posibilidad de que haya más cantidad de bilirubina libre esa bilirubina libre es la que va la que va a pasar a la barrera matacentaria muy bien pasemos al otro gary yo lo presento doctor ok bien lo que tenemos acá es básicamente un recién nacido prematuro de 20 horas de vida y de 35 semanas de edad gestacional y que tiene un peso al nacer de 2400 gramos como primera pregunta nos nos dice que es sintomático con una glicemia de 25 miligramos 25 miligramos por decilitro y bueno cuál sería nuestra primera intervención lo primero que debemos hacer es ver si este bebé tiene su reflejo de succión adecuado luego de eso podríamos ver según los valores que nos dan nos dice que tiene una glicemia de 25 miligramos por decilitro y cuando son sintomáticos la glicemia debe ser para que se considere hipoglicemia menor de 40 miligramos por decilitro entonces lo que vamos a hacer es darle una dextrosa al 10% en una dosis de 2 ml por kilogramo y este bebé como pesa 2.4 kilogramos pues nos va a salir que le vamos a dar 4.8 ml en bolo una glucosa al 10% y este su volumen total según la la tela que tenemos acá pues nos dice que es un tiene 35 semanas y tiene 20 horas de vida o es este en su primer día y le vamos a multiplicar el 70 por 2.4 que es su peso al nacer y nos va a salir que es un total de 168 ml al día y este ese va a ser el volumen de dextrosa al 10% que le vamos a dar que son los 168 ml por un flujo al 7% pero lo que vamos a hacer es restarle los 4.8 de que es la glucosa al 10% para no exigirnos el volumen total que tiene que recibir este bebé ok ahí nomás quédate ahí nomás entonces este es un niño que es un prematuro tardío ¿no es cierto? de 35 semanas y es de bajo peso porque es de 2.400 tienen ahí dos diagnósticos y esos dos diagnósticos les condiciona un tercer diagnóstico que es el trastorno metabólico sea de glucosa o sea de calcio son dos riesgos que tienen que tienen que descartar en este caso hipoglicemia y hipocancel ok pero está sintomático tanto como es sintomático Gary le ha puesto un vuelo un vuelo de 2 mililitros por kilo le sale 4.8 ok y después qué BIC le dejas después del bolo qué BIC qué BIC le calculas un BIC de 5 doctor ya y de cuánto a cuánto podría ser el BIC de 4 a 6 doctor pero ojo que acá estás frente a una hipoglicemia sintomática cuánto a cuánto es siempre después de este tipo de hipoglicemias no es igual que una sintomática en una hipoglicemia sintomática se tiene que seguir con una dextrosa con un BIC de 5 a 8 está bien le has puesto el 5 entra dentro del criterio para manejar posteriormente al bolo en un niño sintomático en cambio un niño sintomático es diferente su primera evolución vamos a a ver diferente a ver entonces esa es la primera ¿no es cierto? si está sintomático con un BIC de 25 le damos el bolo y después le seguimos con un BIC de 5 a 8 ¿ok? ahora vamos a otro cenario que les he puesto a la otra otra bueno lo otro es ¿qué haríamos si la glicemia está a 38 miligramos por decilitro a las 30 horas de vida y es asintomático entonces lo que hacemos en este caso es también seguir con la con la dextrosa porque según nuestra tablita de acá nos dice que si es que es este asintomático a las asintomático sí asintomático doctor asintomático a las 30 horas a las 30 horas de vida pues más o menos sería menor a 35 miligramos por decilitro entonces nuestro mira lo que dice ahí abajito te has dado cuenta ¿te vas a poner dextrosa o le vas a asegurar una vía oral yo continúo con dextrosa doctor no pero si no este es otro escenario o sea te estoy poniendo otro escenario sí doctor ¿qué dicen chicos? priorizo lactancia materna doctor si está sintomático para que pueda también ¿y cuánto tiempo insistirías con la lactancia materna Eduardo? bueno doctor primero le doy lactancia materna continuo con infusión de dextrosa pero la dextrosa ya la manejo al 12% para que pueda seguir dándole periférica y esto según el requerimiento entonces después de la de la toma y la administración de la infusión de dextrosa que le sigo dando al mismo BIS de preferencia ok pero tenga en cuenta eso para un niño asintomático con hipoglicemia primero asegúrense de haberle dado por lo menos que unas 3 tomas de leche y que la glicemia se mantenga por debajo 35 ¿no es cierto? ¿cierto? así dice el algoritmo y si es así y no logran subir ahí se le pone una dextrosa con el volumen que le corresponde ¿no? en este caso ¿cuánto le corresponde el volumen? por este 80 por 2.4 ¿cuánto pesa? el 2.4 doctor pero en este caso ya tiene 30 horas sería su segundo día bueno 30 horas ya su segundo día 80 sería 80 sería 80 por 2.4 nos sale 192 cc al día sí entonces esa sería su para la vía ahora no su volumen total de 192 ¿a eso cuánto le sale de VIG? si utilizaría una dextrosa al 10 ¿cuánto de VIG le han calculado? doctor yo le salgo con VIG de 6 y 6.5 la dextrosa sale ¿por qué me has utilizado VIG de 7 a este niño por ejemplo? es que en el caso estaba planteando doctor como en el caso anterior le puse 5 a este le iba a subir un VIG de 2 del 5 2 no tenga en cuenta que son escenarios ¿no? si ustedes tienen este niño y me han asegurado vía oral le han dado ya hasta por 3 tomas que se dicen y no mantiene y está sintomático lo clásico acá es de que el niño esté asintomático con valores de glucosa que no superen los 35 para la edad y que me hayan dado por lo menos 3 tomas y no consigan pues ustedes pasan a la vida endovenosa siempre cuando se inicia hay un cuadrito que les presenté ¿se acuerdan? de para terapia parenteral de inicio y en recién nacidos asintomáticos que decía así para RCU de 5 a 7 ¿se acuerdan? 5 a 7 de BIC para un hijo de madre diabética 3 a 5 para un grande pertenece estacional igual 3 a 5 para otros riesgos como en prematuridad 4 a 6 o sea de inicio o sea cuando ustedes con la vía oral fracasa y me van a empezar terapia de hipoglicemia en un niño asintomático el BIC inicial es 4 a 6 ¿sí? entonces me tienen que empezar con un BIC de 4 a 6 doctor disculpe y si es sintomático y también es macrosómico tiene polisitemia utilizo si es sintomático tú empezaste como en el anterior ¿te acuerdas? sí, sí doctor en el escenario A en las cuales le ponía su bolo y después le dejabas un BIC de 5 a 8 eso es independiente sea pretérmino sea pequeño para la gestacional también doctor en ese caso es sintomático independiente ya doctor gracias sí esto de la diferenciación de los BIC por RCIU prematuros es para niños asintomáticos ¿no? revísenlo en la presentación o revísen el app today y así está entonces acá le dejarían ustedes como el 10% ¿cuánto te sale? Gary si le harías ese volumen 192 al 10% al 10% de concentración BIC sería el 10% y generalmente no salía entre 4 o 6 el BIC sería de 6 doctor 6 pues ahí estamos al límite digamos ¿no? que podrías dejarlo así ¿no? no hay que hacer esos problemas entonces ¿cuándo darían cuál sería la pregunta? ¿cuándo darían ustedes terapia para enterar en un recién nacido asintomático con hipoglicemia? no responde a mi hora el doctor dependiendo de la edad ¿no es cierto? a ver si yo les digo un recién nacido de menos de 4 horas asintomático con hipoglicemia ¿cuándo le ponen en lo menos? a ver si quedó claro ¿qué me dice? dime Johan doctor según la guía en un menor de 4 horas lo primero que hay que hacer es eso también tenía dudas la guía menciona el gel de dextrose por bioral pero bueno nosotros no tenemos eso en ese caso se da lactancia y si después se toma la glucosa postrandial y si después de la lactancia la glucosa aún sigue por debajo del rango a esta edad sea menos de 4 horas que sería 25 migrados por decilitro ahí recién empezaremos en todos los niños entonces menores de 4 horas que no responda a asegurar una vía oral ¿no? y en los niños entre menos de 25 ojo porque de 4 a a 24 horas estamos hablando de menos de 35 ya que no aumente con vía oral o glucosa que no aumente con la vía oral sobre todo a 45 ¿no? a 35 a 45 miligramos y ahí en los de 4 a 24 como en este estábamos empezando al comienzo con ¿qué edad tenía? este 20 horas ¿no? antes de las 24 deberíamos asegurarnos que reciba por lo menos 3 tomas de leche ¿no? para que suba antes de decidir si vamos a tomar la decisión del 9-2 ¿sí? Doctor ¿puedes seguir? sigamos Doctor disculpe una una si en este caso entonces obviamos la parte de la guía que menciona el gel de extrosa y le damos solo una lactancia más alimentación nosotros alimentación porque no no contamos con gel de extrosa por ejemplo en la Argentina manejan bastante gel de extrosa pero nosotros no tenemos porque no es no es que sea un gel así nomás tiene que ser es especial para que no tenga problemas a nivel gástrico también y de verdad no lo tenemos ni acá ni en Lima a nivel nacional no están en las guías de manejo pero sí están en las guías internacionales entonces para nosotros es asegurar la vía oral asegurar una vía oral de acuerdo al volumen por vía oral por ejemplo para este niño cuánto le darían de leche el volumen mismo cuánto pesa 2.4 doctor 2.4 y que lo ha multiplicado por volumen de 80 para el segundo día no es cierto 192 dividen 192 entre 8 tomas 24 es lo que le darías cada 3 horas eso sería como tu gel no es cierto o sea asegurar cuando digo yo asegurar la alimentación estoy tratando no voy a conseguir los 24 mililitros pues de de leche de la mamá no es cierto donde voy a conseguir a no ser que tenga el hospital banco de leche algunos hospitales no tienen entonces consigo leche materna exclusiva y leo los 24 mililitros cada 3 horas le estoy asegurando su volumen y después de de una hora le le mido nuevamente su o antes de la siguiente toma le mido su glucosa en vía oral no es tan rápido como en vía endovenosa que lo medimos cada 30 45 minutos después del endovenoso cuando medimos por vía oral generalmente lo medimos después de una hora o antes de la siguiente toma la glicemia para ver si está respondiendo a esa alimentación entonces 24 mililitros le correspondería a este niño cada 3 horas muy bien sigamos el último creo si si doctor hay un escenario C que nos que nos dice que haría si la glicemia está estable en 80 miligramos por decilitro a las 50 horas de vida por las últimas 8 horas en este caso bueno si seguimos mantenemos continuos con la lactancia pasamos a iniciar la lactancia materna o sea vía oral a un volumen de 18 cc cada 2 horas y también continuamos con controles de glucosa ¿no? ¿y por qué nuestro o sea debemos sacar los 18 cc? porque tenemos un volumen total de ya 90 porque es el tercer día y lo multiplicamos por su peso de 2.4 y nos sale un total de 216 ms al día y esto lo dividimos entre 12 y podemos salir 18 cc cada 2 horas ¿no? ¿por qué entre 12? porque le vamos a dar cada 2 2 horas 12 veces en total doctor ya nosotros tenemos una frecuencia de administración si es un niño a término preferentemente o un prematuro tardío igual o mayores de 500 les damos cada 3 horas siempre ¿no? cada 2 es la norma la guía ¿cuánto te saldría si es entre 8? ¿cuánto te saldría la guía ahora mira este es otro escenario el anterior ponte yo les he dicho ¿qué haría si la guía la guía la guía para este niño esté estable en 80 miligramos por decilitro en las 50 horas de vida por las últimas 8 horas si este niño no tuvo un endovenoso está bien tú le sigues dando la leche y le aumentas de 24 a 27 de 24 que estuvo en el segundo día al tercer día 27 cada 3 horas sería ¿no? cada 3 horas sí sí otro ahí corrige ahí en tu cada 3 horas no 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 al último está está bien eso que has dividido 216 entre cada 3 pero si este niño estuvo con endovenoso y ustedes han estado con VIG por ejemplo de 6 y estén 80 por las últimas 8 horas ¿qué harían? y han estado con un VIG de 6 ¿qué dice Johan? doctor este en este caso se ha mantenido bueno su nivel de glucosa está está en valores normales y se mantuvo ahí por más en rango de 6 a 9 horas entonces la guía indica iniciar el destete ¿no? y según los valores que nos da para 80 miligramos por decilitro en ese tiempo deberíamos bajar el VIG 1.2 muy bien y bueno eso es la transición ¿no es cierto? la transición a la vía oral claro sí porque quitarle bajar el VIG de lo que estamos dando en fusión en lo que no vamos a directo a la vía oral es que nunca podemos bajar de hecho ¿no? ahí ya está bien le suspendo dale leche solamente leche suspéndole toda la vía oral no podemos hacer eso siempre tenemos que ir en forma gradual entonces en este caso vamos a bajarle 1.2 como dice Johan que es la bajada entre 80 y 90 ¿no? entre 70 y 90 ¿no? esta 80 para bajar 1.2 y después hacer el control de glicemia ¿no es cierto? 45 minutos después le hacemos otra vez el control de glicemia y de acuerdo al valor seguimos bajando o manteniendo de acuerdo a la estabilidad que me presenté ahora si la glucosa se mantiene por ejemplo en forma estable no le disminuye ya más bajo ¿no? entre 50 60 que sería lo ideal pero la idea es darle más leche cada vez más leche y menos dextrose ¿no? doctor una pregunta entonces al ritmo que vamos bajando la dextrose endovenosa vamos aumentando la dosis de leche así es ¿y cómo más o menos? porque al final no es el VIG por ejemplo si yo le bajé ya estoy haciendo la transición de 6 ahora ya le toca 4.8 a la siguiente le toca 3.6 de repente estoy ya para la tarde y ustedes dirán pero 3.6 es bajo no es bajo porque ese niño ya se está alimentando cada vez que yo le estoy bajando el volumen por vía oral le tengo que aumentar si ustedes me van aumentando la cantidad de aumento de vía oral van a tener que disminuir la vía endovenosa y va a bajar automáticamente el VIG o sea de esa manera la transición a vía oral es esta ustedes aumentan la vía oral y disminuyen la vía endovenosa va a ver así esto pero van controlando el VIG o sea doctor entonces le tendría que bajar el volumen y no la concentración de dextrose digamos ajá puedes hacer eso doctor pero con una con una glucosa estable o sea si le bajamos el VIG y eso este y tenemos una glucosa estable cuánto tiempo tendría que pasar para que yo le pueda dar la alta y solamente se vaya con leche ya si está estable la glucosa tú le sigues bajando el VIG hasta que llegue a vía oral total si con vía oral total ya si con lo mínimo ya que tengas de dextrose ya se mantiene una glucosa normal le suspendes la enovenosa entonces gradual no brusco generalmente es bajar un miligramo por vez no más en promedio digamos hay quienes bajan un poco unos 5 hasta 2 pero por ejemplo si estuvo en 6 bajen de a 5 a la siguiente bajen de a 4 bajen de a 3 entonces es un cálculo que hacemos con volumen cuánto necesita de volumen total y de eso cuánto le doy por vía oral y cuánto le doy por vía oral entonces yo puedo ir si en uno le estaba empecé yo dándole 5 mililitros de de vía oral casi el 90% está con el novedoso al siguiente el aumento a 10 al siguiente el aumento al 15 al 20 hasta llegar a su volumen total por vía oral me refiero a 5 mililitros cada 3 horas 10 mililitros cada 3 horas 15 mililitros cada 3 horas no si ya la mayoría de volumen está por vía oral y el niño está con un VIG menos de 3 prácticamente está para suspender el novedoso pero no puede por ejemplo en algunos casos hemos llegado a 8 de VIG porque hemos seguido trepando porque no conseguíamos corregir la glicemia y de repente Fabio me la suspende entonces eso no se hace se hace un rebote que hace una hipoglicemia terrible pues gradualmente tenemos que ir bajando ok listo seguimos creo que es el último este a ver Valeria Valeria bueno bueno esta vez me la presento es el ahora ¿verdad? si ya el quinto caso habla de un Nacido de 4000 gramos, hijo de madre diabética que está asintomático. Se tiene dos situaciones. ¿Qué haría en este caso si la glicemia es de 30 a las 3 horas de vida? Yo creo que en principio sería asegurar la lactancia materna exclusiva y tendría que tener un control de glucosa en 30 a 40 minutos después del término de la lactancia. De la primera toma. ¿Cuánto le harías de leche? Tenemos un recién nacido de 400 gramos. No nos dice su edad gestacional, así que sumiremos que es un... ¿Cuánto de 400 gramos? 4.000 gramos, perdón. 4.000 gramos, supongo que será el término. Ya. Y está dentro de su primer día de vida. Ajá. Entonces, según la tabla, tendremos que darle 60 por su peso actual. Sería 240 mililitros en total de 24 horas. Y esto se divide en 8 tomas. Ya. Sería 30 mililitros por cada 3 horas, doctor. Ok. Entonces, ahí le asegurarías, ¿no? Siempre cuando hay riesgos, hay que asegurar la vía oral. Y a este sí le toca un volumen de 60 por kilo. Pero la indicación en este caso, para si la glicemia es de 30, por ejemplo, en las primeras horas, es asegurar la vía oral. Nada más. Y esperar los resultados. Siempre, niños con riesgo, con hipoglicemia, de hipoglicemia, tenemos que asegurarnos de alimentar durante la primera hora de vida. Como en este caso, asegúrense de alimentar en la primera hora de vida. Medimos la glucosa después de 30, 45 minutos de la alimentación. O dentro de las horas o dos horas, si la alimentación se ha retrasado. La idea es alimentar en este niño, si podrían decir que si lo puedo alimentar cada 2, 3 horas. Así puedo darle ese lapso. Por ejemplo, sea con leche materna o con fórmula, ¿no? Si no se dispone de leche materna mediante un banco de leche. Ahora, acá estamos frente a un niño que tiene un incremento de la utilización de la glucosa por la hidroinsulinemia. Esto me va a durar varios días. O sea, hay que controlar eso. La insulina generalmente se tarda en regularse unos 3 días por ahí en estos niños o a veces un poco más. Dependiendo de qué grado de insulina me atenta. Entonces, son casos que podríamos también tener, ¿no? Muy bien. Y el último. Bueno, y el otro caso sería, ¿qué haría si la glicemia está a 45 miligramos a las 20 horas de vida? La verdad, doctor, le consideré como que era la continuación, pero según la guía es del mismo modo. Se tiene que administrar la leche materna al lactante. Sí, se tiene que administrar la leche materna y también hacer el control de glucosa. Si hablamos de, si fuera un solo caso, sería cada 30 a 40 minutos después de la primera toma. Muy bien. Sí. Continuar, ¿no? Continuar con la, de acuerdo a la guía, con la lactancia y seguir midiendo la glucosa. Entonces, siempre la medición o el screening de, de glicemia lo tenemos que hacer en niños de riesgo mínimo 24 horas a 48 horas de vida, ¿no? Por eso la importancia de, de que un niño permanezca en el hospital por 48 horas por lo menos, ¿no? Si alguno de estos, por ejemplo, va a hacer ya una hipoglicemia persistente, ¿no? Después de las 48 horas, eso hay que hospitalizar. A veces los ponemos solamente con observación en vía oral. Pero cualquier caso, cualquier niño que necesite un endovenoso, se tiene que hospitalizar. No se puede poner un endovenoso en observación en el caso de neonatos. Porque si ya es una hipoglicemia que no responde a vía oral, tiene que estar vigilado constantemente en cuidados intermedios. Y si es muy pequeñito, irá por su condición de pequeñito a cuidados intensivos. En este caso, lo podríamos llevar a cuidados intermedios, ¿no? Si es que necesitaría un endovenoso. Muy bien. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Doctor, sí, una duda. Sí, yo. En cuanto a los umbrales, nos vamos a basar en la tablita del lab-to-date. Porque en la presentación que hizo, puso unos umbrales de Kornblad, donde junta a los de entre 4 y 24 horas, creo si no me equivoco, y lo pone 25 a 35 miligramos. Sí, son, a ver, ustedes tienen, incluso de la Academia Americana de Pediatría, que han hecho el consenso junto con la Asociación de Endocrinología Pediatra, ¿no es cierto? Esa es más o menos la base de la revisión. Up to Day es una revisión. Pero nosotros nos vamos a fijar en esa revisión. También, doctor, gracias. El otro es, sí, bueno, hay varias literaturas. Pero para cuestiones de unificación de criterios, Johan, nos fijamos en la revisión de Up to Day. Porque básicamente están con las dos, ¿no? Y la última es justo de hace un par de meses, creo, ¿no? Este año. Muy bien, hagamos el último, ¿no digo? Yo, doctor, yo voy a presentar. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí. Ya, doctor. Bueno, acá apliqué la talita para ver factores de riesgo, por eso lo puse. Con una especificada de edad gestacional. Entonces, lo tomé como si fuera un término de 37. Bueno, ahorita vamos a volver acá, ¿ya? He hecho los diagnósticos probables. Bueno, por el peso y la edad puede ser adecuado para la edad gestacional. Tiene un peso normal. Y los diagnósticos principales en este, a ver, leí primero, ¿ya? El caso es un recién nacido de 32 horas de vida, con peso de 2,600, APGAR de 1 al minuto, 4 a los 5 minutos y 6 a los 10 minutos. Con una glicemia de 38 milígramos por decilitro y tiene calcio iónico de 0.8 milimoles por litro. Ahora, la presión arterial de oxígeno está en 50, la de dióxido en 60 y tiene un pH de 7.1. Con eso, ¿qué diagnósticos planteas? Ya, doctor. Podría verse, bueno, asfixia perinatal moderada por los resultados de APGAR que ha tenido el paciente al inicio. Y lo que es este también, los gases que están, bueno, en los límites, ¿no? Bueno, también se podría decir que tiene hipoglicemia neonatal. Está por debajo de los umbrales de Kornblad. Está en 38 el paciente, debería estar en 45 por lo menos. También se puede decir, bueno, el diagnóstico de hipocalcemia por los valores de calcio y el tiempo de presentación, ¿no? Que sería de inicio temprano. Hay una asiducia respiratoria muy probable por el valor del pH y ambos valores que están justo en el límite, ¿no? Del paciente. Ahora también, bueno, no he puesto lo que es infección, sepsis, ¿no? Neumonía, todo eso. ¿Por qué? Porque, bueno, es un recién nacido que ya tiene 32 horas, va a presentar sepsis. Bueno, si presentaría sepsis en la etapa temprana, lo que hay es un estado hipercatabólico, ¿no? Por lo que presentaría una hiperglucemia, no una hipoglucemia. Entonces, por ese lado, no sería tal vez muy, bueno, no sería el diagnóstico principal que lo he considerado, ¿no? Ahora, bueno, también he considerado descartar un síndrome de dificultad respiratoria, pero no por SAM o neumonía, sino por una cardiopatía congénita cianótica que podría englobar, ¿no? Lo que es una hipocalcemia, por los antecedentes de asfixia, la acidosis que tiene. También he puesto a descartar lo que es hiperinsulinemia materna, hijo de madre diabética, ya que podría presentarse con hipoglucemia e hipocalcemia también, ¿no? Una hiperfosfatemia. ¿Por qué? Porque, bueno, al inicio, cuando hay lo que es asfixia perinatal, va a haber también un aumento del metabolismo, un aumento de lo que es la producción del fosfato, puede haber una hiperfosfatemia. No lo he asociado a lo que es hipocalcemia porque creo que el paciente tiene bastantes signos, pero sí podría asociarse, ¿no? A una hipocalcemia, ¿no? Y el problema de hipocalcemia, pero me parece principalmente que se debería descartar por lo que es la asfixia perinatal. Por la edad, pues, casi no, ¿no es cierto? Más es un cuadro de asfixia perinatal severa, en las cuales en tu evolución tendrías que descartar si va a desarrollar una encefalopatía hipóxico-isquémica. Eso ya saben que hay que clasificarlo mediante un test que es Sarnat y Sarnat. Y mediante eso podrían ver qué grado de encefalopatía hipóxico-isquémica puede desarrollar este niño, que está con su acidosis, que los niños asfixiáticos pueden tener, o pueden, los niños asfixiados pueden tener trastornos también metabólicos, ¿no es cierto?, de hipoglicemia, hipocalcemia, como lo hace. Hiperfosfatemia no, ¿no? Es algo que no entra en tu diagnóstico diferencial. El síndrome de distra respiratorio, ¿sí? Y generalmente cuando hay una asfixia, hay un problema respiratorio de fondo, lo que te condiciona una alteración en el intercambio gaseoso. ¿Hiperinsulinemia, por qué? Yo, doctor, bueno, es tocarlos aquí, doctor, de la guía. Ahora, hiperinsulinemia, doctor, si es que, bueno, en el caso materno, ¿no? Si es que, bueno, en lo que respecta, por ejemplo, lo que son factores de riesgo para una hipocalcemia precoz, es que uno de los factores de riesgo es que sea, pues, hijo de madre diabética, primero. Y segundo, que, bueno, no tanto sería, ¿no? Por lo que es este, no es un feto macrosómico, pero bueno. Tampoco dice la edad gestacional, ¿no? No, no entra en eso. No dice la edad gestacional, entonces. Hiperinsulinemia no entra en tus diagnósticos de este caso. Ya, a ver, sigamos. Entonces, en lo que respecta del trabajo, bueno, el plan de trabajo lo he puesto en NPO, porque, bueno, tiene, ¿no? Está con las FIX, entonces, este, perinatal se vea. Este hipoglicémico, entonces, no es conveniente ponerle. Bueno, sería, bueno, indicar una vida endovenosa. En laboratorio es tomar un hemograma, glicemia, calcemia. En caso de que no haya fosfateña, bueno, lo borro, entonces. Hay electrolitos, control de funciones vitales, observación de signos de alarma, curva de temperatura, porque es un bebé, ¿no? Que no, no va a estar bien, pues va a estar, este, inestable. Y también, pues, estar... Fíjense que este es un niño. Todo niño que tengan ustedes con endovenoso, no se olviden, balance hídrico estricto. Todos los niños. Todo endovenoso, balance hídrico estricto. Todo niño cardiópata que esté inestable, balance hídrico. Todo niño con algún problema a nivel renal, balance hídrico. Hay condiciones que siempre tienen que estar ahí. Ya, sigue. Ya, doctores. Entonces, este, bueno, se le podría poner a ayudar lo que con lo que es este, los... Iniciar una ventilación mecánica, iniciar el CIPAP. Con un flujo de 5 litros por minuto, una presión de 5 y... Bueno, para comenzar, ¿no? También iniciar un tratamiento endovenoso. Para esto yo necesitaba saber, ¿no? El volumen del niño. Es por eso que asumió que era a término. Entonces, le sacó su requerimiento hídrico. Él ya tiene 32 horas. Está en su segundo día, 70, sale 180. Entonces, vamos a continuar con un VIG, ¿no? Según los... Lo que son los factores... Bueno, los factores... Las recomendaciones que te dan de acuerdo a la patología entraría dentro de otros, ¿no? Entonces, ahí te indica que sería un VIG de 4 a 6. Le inició un VIG de 5. Entonces, reemplazamos los valores, el peso, el volumen, todo. Y nos sale una dextrosa de 10.3. Hacemos la conversión de dextrosa en caso de que hubiera una dextrosa del 10 y el 33. Y acá no salió. Ah, no, sí salió. Ya ahí es este... Nos da 1.3 de dextrosa al 33 más 98.7 de dextrosa al 10 para que nos dé un volumen de 100 mililitros de dextrosa al 10.3%, ¿no? Entonces, esa sería la indicación para iniciar de lo que es este tratamiento en cuanto a la... ¿Podrías también ponerle solamente una dextrosa al 10% y no te complicas? Claro. Sí, va a estar. ¿Cuánto te saldría de VIG si solamente dices, ah, ya, voy a dar su volumen con dextrosa al 10? Ahí lo vas a caer. Ahí lo vas a caer. ¿Cuánto sale, chicos? ¿Cuánto sale, chicos? 4.9. 4.9. Ah, no me equivoco. Va a bajar un poco. Eso me les hace diferencia. No será un problema por eso, ¿no? Están iniciando un enovenoso. Entonces, le pones un BIC de 4.9, que está bien para el caso. Sí, doctor. Sigamos. Entonces, después, con lo que es, con lo que respecta a los demás alteraciones, ya estaríamos en proceso de corregir lo que es la saturación de oxígeno, porque también está desaturando, ¿no? Por los valores que es 50, correspondería más o menos un 88 y el objetivo es un 89 a un 94 más o menos de saturación. Entonces, ya está eso en proceso. Incluso lo que es la dextrosa también habría que tomar un control de glicemia entre los 30 a 45 minutos y se iniciaría lo que es la terapia no aguda para lo que es la hipocalcema que tiene el paciente, que nos dice que está en un valor de 0.8 milimoles por litro. Entonces, bueno, seguiríamos la recomendación de lo que es este Up Today, que te dice, que, bueno, que dice que le apliquemos, ¿no?, gluconato de calcio, lo que es este, una concentración de 100 miligramos por kilo. Entonces, para eso nosotros agarraríamos y, bueno, las operaciones lo he hecho un papel, pero lo voy a decir verbalmente, ¿ya? Entonces, lo que se haría es, bueno, multiplicaríamos lo que es el peso por la indicación que es 100 miligramos y nos saldría 260, ¿no es cierto?, miligramos de gluconato de calcio. Pero nosotros sabemos que cada ampolla de gluconato de calcio, el 10%, va a tener 10 ml, cada ml va a tener 100 miligramos y, aparte de los 100 miligramos de gluconato de calcio, va a tener 9.4 miligramos de calcio elemental. Entonces, lo que tendríamos que hacer es calcular la dosis, ¿no?, para lo que hemos sacado, que es 260 miligramos. Entonces, si necesitamos 260 y cada milíramo trae 100, necesitaríamos 2.6. Con eso, ¿qué le estaríamos dando al paciente? Le estaríamos dando los 260 de gluconato y 24.4 miligramos de calcio elemental. Este le pasamos en lo que es 10 minutos y, posteriormente, le damos lo que es la terapia de mantenimiento, que nos recomienda que le demos a lo que es una dosis de 500 miligramos por kilo. Esto ya es en una infusión continua, es decir, en 24 horas. Entonces, si nosotros tendríamos que hacer el cálculo para sacar cuánto vamos a necesitar, entonces, ya pues, realizamos lo que es la operación. Si necesitamos 500 miligramos por kilo, entonces, este debe pesar 2.6 kilos. Entonces, tendríamos que hacer lo que es la multiplicación. Sin embargo, nosotros, como sabemos que cada mililitro trae 100 miligramos, entonces, por ejemplo, la otra dosis sería 5 mililitros por kilo, por kilogramo. Entonces, al hacer la multiplicación, nos sale que, bueno, 5 por 2.6 nos va a dar un resultado de 13 mililitros de lo que es este gluconato de calcio que le vamos a dar infusión continua. No, 13.8, no es 13.8 y lo vamos a dividir en 4 dosis. Entonces, esa sería, doctor, la terapia. Muy bien, entonces, ¿qué harían? Lo pondrían en NPO, lógicamente, le pondrían una dextrosa, un gluconato de calcio ya en 10 minutos, ¿no? Un bolo, que sale 2.6, creo, después el gluconato de calcio de mantenimiento, los tres, ¿cuánto sale? Dividen 13.8 entre 4. 3.45, doctor. Ya, ustedes le ponen ahí 3.5 mililitros cada 6 horas diluido, ¿no? Simple gluconato de calcio se da diluido y en 10 minutos. Igual en este, en 10 minutos. ¿Qué problema pueden tener si ustedes ponen el gluconato de calcio rápido? Pradicardio, ¿no? Ah, sí, doctor. Paro cardíaco. Necrosis también. Esa es una fase, una forma fácil de matar a alguien, ¿no? Ponerle en bolo toda la ampolla y hace un paro cardíaco ahí. No le estoy induciendo a nada, por si acaso. ¿Qué más? El control de glicemia, ¿no? Ah, sí, sí le puse acá, doctor. Control de glicemia en 30 a 45 minutos. Una vez de iniciado el BIC, 30 a 45 de iniciado el BIC, o ante cualquier cambio de B y G, hay que hacer el control de glicemia, de glucotest, ¿no? Primero. ¿Qué más le pedirías? Ah, este paciente, doctor, recuerda los diagnósticos que le he dado, le he puesto eso, ¿no? Ajá, laboratorio. Ajá. Pedirías un hemograma, no sé, un hemograma, hematocrito. Por ahí es un niño asfixiado, ¿no? Acuérdense que es un niño asfixiado. ¿Qué le pedirían para un niño asfixiado? Función hepática, función genal, ¿no? Por ahí transaminazas, furia, creatinina. Eso generalmente lo pedimos después de 24 horas, que da para este niño que ya está a 32 horas de vida. No se olviden también de los gases arteriales, ¿no? Control de los gases. Y siempre con balance, ¿no? Muy bien. ¿Dejo de presentar? Sí, muy bien. Yo creo que hemos terminado justo, son las 5. Hemos terminado con todo, chicos. La idea es eso. Llegar a esto, ¿no? Cuando nosotros llegamos a resolver y hacer esto, decimos, por algo hemos estudiado. Y que no hayan estudiado alguna teoría o un dato que se vayan a olvidar y que solamente me lo estudien para el examen. Y como siempre, les voy a tomar integralmente casos. Igual voy a volver a tomar casos del segundo parcial para este parcial. Me parece que algunas cosas no han quedado claras o no todos me lo han contestado. Así que revisen toda la parte de desarrollo integral de casos, desde la parte de manejo hidroelestrolítico. ¿Ok? Listo, chicos. Sin más que hablar, creo que hemos cumplido con la parte de competencias que quiero que siempre tengan ustedes. Muy buenas tardes con todos. Gracias, doctor.